Muy bien, hoy es día de primavera, pero no solamente es el día de la primavera que empieza, es también el día internacional de la felicidad. Y cuántos quisieran estar felices al lado de esta muchacha que fue a México a probar suerte y se enamoró del país. Y muchos se enamoraron de ella. Es que la cubana Bárbara Montiagudo agita la pasión. 32 años de edad, 50 kilos de peso, 1,60 de estatura, 86, 60, 90, casi perfecta. Buenas noches, Sweet Dreams, que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. Y recuerden que para algunos aquí, en Estrella TV, continúan las noticias. ¡Qué barba! Anoche sonhei contigo que estábamos de parranda, o cabaco latio, tus ojos brillaban. Sentía amor diferente e o sentimento não para, e o povo pedía, e a gente cantava. Y todos cantando así, es una inspiración para mí, cheguei más longe que pensaba. ¡Gracias! ¡Gracias a tu amor! ¡Se me sale el corazón! ¡Todo mi mundo canta! Gracias por ver el video.